Los ancestros del flamenco de James evolucionaron en América del Norte. Pero hace unos cuatro millones de años, estas aves pusieron su mirada en el sur. Cuando llegaron al altiplano, descubrieron un mundo nuevo y extraño. Hasta la tierra de fuego puede congelarse. Dominar el arte de aterrizar sobre lagos congelados lleva práctica. Afortunadamente, la ayuda está en camino. El sol naciente derrite el hielo. Y les da a los flamencos acceso a su comida, una vez más. En cada amanecer, se restaura el calor en la tierra de fuego. Pero a cuatro mil metros sobre el nivel del mar, cuando el sol se pone, la temperatura cae en picada. Y en las noches de invierno, el hielo se adueña de todo. La congelación puede ser fatal. Pero no todos los flamencos caen presos del frío. Hay lugares en los que estas aves reciben ayuda de fuerzas escondidas en lo profundo del mundo de fuego. Bajo el altiplano, se agita una enorme cámara de magma fundido. En la meseta, las chimeneas volcánicas se abren camino hacia la superficie. Algunas lanzan agua calentada por el magma hacia la laguna colorada. En el fondo del océano Pacífico. Hace 140 millones de años. La corteza oceánica que estaba en movimiento se encontró con una barrera impenetrable. El continente de Sudamérica. Podía suceder solo una cosa. El lecho marino en la zona de choque descendió hacia el interior de la tierra, empujando el continente hacia arriba. Los Andes empezaron a elevarse. Grandes cumbres volcánicas se dispararon hacia el cielo. Pero luego sucedió algo extraño aquí, en el corazón de los Andes. La tierra, presionada contra el centro del continente, se arrugó y plegó. Y formó una segunda cordillera. Mientras estas cordilleras paralelas se unían, la tierra en medio de ellas se vio obligada a ir hacia arriba. rocas fundidas y cenizas fueron lanzadas sobre la meseta en crecimiento y la volvieron aún más alta. Capa sobre capa nació el altiplano. Es esta geología única la que hace que el altiplano sea tan inusual y tan extremo. Los fuertes de cumbres paralelas evitan que casi toda humedad llegue a la meseta. Y a 4.000 metros de altura, el sol es brutal. Marchita el altiplano con la radiación ultravioleta más intensa en la Tierra. Pero esto es justo lo que necesita el flamenco de James. ¿Qué es lo que necesita? ¡Nosota! ¡Nosoto! ¡Nosoto! Gracias por ver el video